Hoy reconocimos la importancia de las y los docentes en la transformación cultural. En este espacio de analizar los logros, pero también los retos, en términos de una educación no sexista, quedan varias reflexiones. Una de ellas, la importancia de identificar qué pasa detrás de las niñas, de las adolescentes, pero también las mujeres jóvenes, para que en ocasiones no tengan, por ejemplo, el mejor rendimiento académico, porque puede estar mediado por las cargas de cuidado en sus hogares, el cuidado con otras personas que así lo requieren. El otro asunto que quedó evidenciado es la necesidad de seguir implementando prácticas transformadoras con los docentes y las docentes, porque en últimas es una cultura que también les atraviesa y que representa para ellos grandes retos en las instituciones educativas, de acuerdo a las transformaciones, a las nuevas demandas de las y los jóvenes, pero también lo que el contexto va requiriendo. Desde la Secretaría de las Mujeres le apostamos a esa transformación cultural y seguiremos acompañando los ejercicios pedagógicos para que cada vez, de manera más contundente, queden inmersos en las prácticas pedagógicas y en los currículos que orientan este quehacer.